que rico se siente déjame arrancar diciendo esto coño que rico se siente tener esa cosa ahí al frente gracias gracias por estar con nosotros a través de Saudi TV Saudi TV en Youtube se me dio gracias gracias oye y esos aplausos lo mejor que tienen es que son reales no son aplausos grabados porque este podcast tiene público lo que nos hace especial y diferente es dándole la oportunidad del calor humano a esas figuras que se van a estar sentando aquí con nosotros y de igual forma dándole esa oportunidad a los verdaderos fans de tener cerca a su figura favorita y no solamente los fans esta noche promete porque nuestro invitado me dijo M15 haters yo dije pero él es bien bravo él es bravo en la radio y es bravo en persona así que yo quiero que ustedes me acompañen a recibir con un aplauso brutal a Rocky the Kid eso lo que quería escuchar quería escucharlo a muchos porque solamente aplausos no son hipócritas o sea si hay haters aquí la cuestión que yo le digo a Saudi porque Saudi me enseña el estudio antes de que fuese todo lo que es hoy así que te felicito gracias y gracias por escogerme como el primero gracias yo digo yo soy Saudi traite fanáticos de los artistas y traite haters pero yo no sabía que iba a ser el primero es verdad es verdad y yo le dije pero es que yo no te he dicho que tú vas a ser el primero a mi no me molesta si todos los días batallo con haters de eso vamos a hablar más adelante porque los haters tienen una parte fundamental en el desarrollo de tu carrera y eso a lo mejor arrancando con eso ahora no lo entenderíamos lo vamos a ir descubriendo en las preguntas que te voy a ir haciendo pero ven acá eres Roque José Galar Ortiz correcto de donde sale Rocky the Kid pregunta básica oye lo que pasa es que mi papá se llama Roque Roque Galar López entonces él empezó en la radio en el 79 y yo nací en el 77 entonces cuando él va a la radio él decide usar el nombre Roque José que era mi nombre en honor a mí pues él pensaba que jamás yo nunca iba a trabajar en la radio y dijo soy Roque José a mí me encantó tanto la radio que desde que nací y tengo gusto de razón siempre quise trabajar en la radio o sea tu papá tiene más de 40 años en la radio exacto tú tienes más de 20 y pico 24 más yo empecé en el 95 tu papá es un pilar de la radio y comenzó hace tantos años y se destacó con una imagen bien radial un clásico una voz muy clásica en la radio una elegancia brutal ¿en qué momento tú rompiste el molde? ¿dónde se dañó el apellido? pues nada ¿en qué momento tú decidiste romper con esa trayectoria ¿verdad? con estilos diferentes pero tu papá es otra cosa para contestarte la pregunta del nombre pues para no ser Roque Junior me puse Roque de Kip y entonces como la familia de mi mamá de mi papá le decía a mi papá Rocky pues yo le decía pues yo te voy a robar el nombre familiar tuyo que tú me lo robaste el mío pues yo soy Rocky de Kip en vez de ser Rocky Junior pues preferir ser Rocky de Kip entonces la gente ah pero tú eres de Kip tú no eres un chamaquito pero es de Kip porque soy el Rocky el Rocky el nene del Roque por eso es Rocky de Kip entonces cuando comencé a hacer Radio Irreverente pues en el 1996 un año después de haber empezado en la radio porque yo tuve mi arranque en la radio en la mega cuando estábamos sonando música americana solamente entonces mi papá venía de una emisora de música americana que la mega la destruyó en un momento dado en los ratings hasta que la sacó del aire entonces yo empecé a trabajar con la mega y yo soy fanático obviamente de mi papá de toda la vida y yo venía en un estilo más de oridisco o sea presentar al cantante y decirle ahora hasta que me encuentro con Billy y en el 96 Billy y yo nos unimos para hacer un programa de noche que se llamaba Mega Chat que era un programa que interactuábamos con la gente de internet la mega fue la primera emisora con internet fuimos los primeros que interactuábamos lo que era radio con ICQ y veíamos los chats y el programa se llamaba Mega Chat entonces pues el programa iba a ser una cosa pero se convirtió en otra y y hacíamos temas irreverentes hablábamos de satanismo hablábamos de masturbación ¿a qué hora? a las 10 a las 9 de la noche de 9 ¿qué edad tú tenías? a 12 de la medianoche yo estaba saliendo de la escuela superior hablando de la escuela superior de masturbación no yo estaba yo estaba wow satanismo yo estaba yo empecé en la mega en grado 11 me graduó estando en la mega y ya cuando me gradué empezó el programa con Billy de masturbación nosotros hablábamos con satánicos hablábamos con los góticos de plaza que caminaban por plaza hablábamos con todas esas todas las cosas que no hacían ningún programa de radio teníamos la libertad de hacerlo de noche entonces ahí es que yo me convierto en el rock irreverente de decir cosas locas ¿y te gustó? pues me gustó porque ahora si lo hago ahora no tengo excusa si lo hacía en aquel momento pues me llevaba el regaño ay perdón yo no sabía ahora pues ya con la trayectoria que uno tiene pues ya uno sabe hasta donde llegar entonces ya yo no tengo excusa de decir una barra basada al aire porque no tengo excusa pues ya sabes cuáles se permiten y cuáles no exacto eres un freak de la radio de muchos aspectos pero lo vamos a ver pero ¿qué pasó con Roque? papá cuando empezó a escuchar él iba a hablar de masturbación en las radios que era santificada para él pues mira lo irónico lo que la gente se cree es que mi papá me regañaba me decía consejos mi papá en mi vida me ha dicho un consejo de de radio de radio de la vida así de radio nunca nunca me dijo mira hazte esto así si hemos comentado por lo menos él me dijo no porque hice esto y quedó brutal o sea es que yo hacía pero no es que me dijo hazlo o ejecuta o te escuché eso no está bien nunca nunca mi mamá sí que mi mamá venía de escucharme en la radio y yo recuerdo que yo llegaba a la casa después del programa de radio y mi mamá me regañaba te hacía un exorcismo en la puerta yo le yo le metí un stop payment porque yo dije si no paro esto ahora nunca lo va a entender y se volvió yo le dije no me escuches más y no me y no me y me voy a meter en mil líos en radio me voy a meter en mil líos en televisión posiblemente en algún momento de mi vida no te preocupes yo lo manejo si yo si yo lo metí en el lío yo voy a salir no te preocupes por lo que yo haga en la radio porque ese es mi trabajo y desde esa nunca más me ha dicho me ha dicho más nada y me escucha todas las mañanas te escucha me escucha y nunca más te ha vuelto a regañar nunca y ven acá Roqui empezaste bien joven en la radio tú tienes preparación académica fuiste a la universidad si yo empecé en la universidad del sagrado corazón estudiar comunicaciones cuando salí obviamente fue bien loco porque yo me colgué en sexto grado en sexto grado yo me colgué en sexto grado porque te colgaste en sexto grado yo me colgué en sexto grado en en la clase esta es una matemática de estar loca álgebra yo creo que fue eso entonces me pusieron en clase de verano este ah no embusté embusté ese fue otro grado que me colgué y cogí clases de verano y falsifiqué las notas en sexto grado yo me colgué y repetí ese grado de ahí el sexto el otro sexto que hice fue brutal el séptimo fue brutal octavo fue nítido en noveno conozco a Tony Banana en la escuela y ahí fue que por poco me guindo otra vez sí porque el janguever es muy extremo cortábamos muchas clases entonces me pusieron a coger una clase de verano de matemática pero la que yo veía colgada no estaba disponible y me pusieron a coger trigonometría que era peor y yo cogí con Tony me colgué en la clase saqué un 17 Tony Banana me dijo mira yo reconozco ese bolígrafo porque nos dieron una carta con un sello timbrado y en las rayitas decía la nota cortamos la esquinita del papel la parte que quedaba recta la poníamos encima de la rayita y fuimos a una farmacia le sacamos fotocopias él puso las notas que él quería y en el caso de la nota mía le puso un palito ay que Eva y el nene no escuchen esto y con ese papel yo me mudé de escuela lo entrego y falsifiqué las notas y logré pasar y nunca se enteraron hasta ahora lo otro brutal fue que me pongo mi número y hago decimos bien hago 11 bien y en cuarto año ustedes saben que uno se vuelve a lo loco porque empieza a salir el mediodía y era rayo y como yo entré a la escuela de comunicaciones porque pasa ya en grado 11 yo estaba en la mega era popular en la escuela a mí nadie me hacía caso hasta que empecé a trabajar en la mega y la muchacha que hacía las transcripciones de crédito me escuchaba a la mega entonces yo me acuerdo que yo también trabajaba simultáneamente en una emisora de Fajal que se llamaba de 96 y yo no fui a mi graduación de cuarto año porque a mí no me interesaba o sea yo miré a la radio y empezaron a llamarme los panas mira que tú haces ahí yo no que tengo trabajo que se yo a los par de par de tres semanas voy a la escuela busqué la transcripción de crédito porque me la pidieron en sagrado y la muchacha que escuchaba a la mega que hacía las transcripciones de crédito me dijo yo te voy a ayudar y me arreglo todas las notas que tú dices esa muchacha hoy debe tener unos 60 y tantos años ya debe estar retirada ya tiene que estar boda bueno el colegio el colegio está cerrado lo acaban de cerrar hace dos años realmente la cuestión es que no irónicamente en mis dos escuelas donde yo estudié excepto la inmaculada en Santurso que estudié hasta tercer grado todas mis escuelas han cerrado imagínate por qué la secuela que ha dejado ahí la cuestión fue que la muchacha me arregló las notas fue a la escuela de comunicaciones y me aceptaron en la escuela de comunicaciones y empecé en la universidad del sagrado corazón entonces a la vez estaba en la mega estaba en el vacilón de que ya eras mega dj yo era mega dj de grado 11 o sea que tú te ibas a los paris más brutales a montar los paris más brutales en grado 11 en grado 11 desde grado 11 yo estaba en la mega y mis panas me llamaban a pedirme canciones y me escuchaban pero que ¿cuántas jevas se le caían los panties cada vez que tú llegabas a la escuela? bueno realmente porque te tienes que dar la rankeada no 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 realmente o sea eran fanáticas porque me escuchaban pero era porque eran fanáticas de mi talento no de mi físico porque no yo hasta los 20 a los 20 yo perdí la virginidad y fue por un favor porque después te cuento si 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 fue un favor 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 lo que pasa es que en la mega la mega antes no había redes sociales y realmente la red social original es la radio antes de que hubiesen twitter myspace facebook todo lo que ya nosotros hacíamos redes sociales por la radio pero lo que pasa es que era más complicado conectar a una chica porque ahora tú vas al instagram y ves las fotos en la radio era cruzando dedos te llamaban por teléfono y dijeron a ver que es lo que yo me encuentro ¿cuántas cosas te encontraste fuerte y tú dices muchas 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 no pero hubo una vez que yo tenía un turno yo trabajaba en la semana lunes a jueves en la noche y los sábados me daban otro turno que ese era mi turno de conectar chicas ok porque en la noche yo más bien lo que hacía era vacilar y pero no me concentraba más porque era mi turno como que oficial pero los sábados era como que me sentaban ahí porque necesitaban un locutor que pareciera lo que era la emisora para mostrar la vitrina de la emisora y me tenían ahí por eso nada más no era porque era mi turno si lo perdía no me importaba estaba como que me lo quitaran era sábado castigado pero la vuelta fue que ese turno yo lo usaba para vacilar y yo no iba sin ningún tipo de preparación solamente a tirar el disco y a coger el teléfono entonces conozco a estas chicas de Guayama y eran como cuatro yo cojo y llamo a todos mis panas de la emisora y llamo a Ito Vallejo llamo a Guadalos Hot Dog en aquel momento llamo a Tony Banana y le digo mira tengo unas chicas en Guayama salimos del turno mío a las tres y nos fuimos para Guayama y nos quedamos en un hotel que se llama El Molino Inn y las conectamos a todas allí pero no era como un hotel pero no era un hotel no era un hotel la cuestión fue que nos hicimos panita no pasó nada así wow pero después yo en otro jangueo no no pasó nada fue de panismo en otro jangueo sale la conversación no sé por qué que yo era virgen entonces una de las chicas de ese jangueo a los 20 años entonces sale una de las chicas y le dice mira le dice a Tony Rocky es virgen de verdad entonces yo me estaba quedando con Tony en un hotel en San Juan no me acuerdo del hotel era en el condado y ellas estaban quedando en el artiguo Normandy que pasa que ella le dice mira Rocky es virgen de verdad y Tony le dijo que sí yo no sabía nada que yo había tenido esa conversación yo me estoy bañando y esa chica entró al cuarto parece que Tony se puso de acuerdo con Tony y Tony le abrió la puerta ella abrió la puerta del baño que estaba abierta y estaba sin ropa y ahí fue que perdía la virginidad y ella lo hizo para hacerme el favor de coño a este tipo Tony estaba en el balcón ¿se aprovechó? sí, no bueno Tony estaba en el balcón yo empiezo a darle ¿cómo? a darle lo suyo a darle manquenque yo empiezo a darle manquenque y la cuestión es que yo nunca había hecho nada Tony está en el balcón pero Tony escucha cuando dice Rocky ya cuando le digo a darle fue como que uno, dos, dos y se acabó yo nunca había hecho nada veinte años imagínate Dios mío gracias por esa honestidad yo me imagino que esto esto se lo ponen en los previews de su Instagram y Jessica era guau que vergüenza pero qué culpo que la gente piensa escuchándote desde tan temprano irreverente ¿este tipo se las comía cruz? no, no, no 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 necesariamente no tenía buen perreo y lo que pasa es que en la mega había mucha gente linda ¿sí? sí, porque yo competía con Ronnie Dehype porque era un bonitillo en aquel momento estaba en la mega era bonitillo o sea estaba rechado y Frankie que aunque eran casados atraían chicas que aunque ellos no sé pero pero había otros había otros que brillaban más que uno en cuanto a físico ¿no? este y pues había competencia pero después y cuando íbamos a los mega paris ellos se levantan todas las hechas y yo me quedaba así después de ahí no me quiero imaginar cuando aprendiste cómo era que se hacía ah no después cuando me puse los braces todo mejoró todo cambió todo cambió pero qué cool y hay que establecer algo y definitivamente dejarlo muy claro la radio cambió en los últimos años hemos visto una radio mucho más irreverente pero el pionero de esa irreverencia fuiste tú y eso no te lo despinta nadie bueno lo que pasa es que la radio que se hacía cuando yo empecé era el típico personaje que le cambiaban la voz era más radio de los 80 70 y 80 cuando yo llego a la radio obviamente Billy había guiado a toda esa gente de los 80 y de los 90 a una dirección pero ya él veía que yo venía a ser el de los 2000 entonces él me guió por otra entonces te viene virado déjame entonces él empezó a notar que que yo era yo tenía la edad del oyente de la emisora entonces todo lo que yo hacía estaba perfecto eso está bien él lo hacía él lo hacía él lo hacía y me llevó por otra línea o sea y no me enorgullece y no me enorgullece porque realmente no lo que voy a decir ahora no me enorgullece el que empezó el vacilón a los artistas vacilármelos por cosas que hacían en el aire el bullying el bullying ese de radio lo empecé yo obviamente muchos se molestaron conmigo y yo odiaba conocer gente porque cada vez que los conocía era muy buena gente y uno menos entonces no me lo puedo tripear tú sabes era el juego del calamar en aquel momento era bien horrible pero poco a poco uno ya va cogiendo la técnica de vacilar pero al punto de que yo vacilo me vaciló un artiste y el tista me escribió ya está pasado porque ya llega el punto de que puedo vacilar pero sin llegar más allá la aceptación yo creo que fue que la entendimos y me incluyo ahí entendimos que esto era lo que funcionaba esto era lo que la mayoría de la audiencia quería escuchar y que más allá de lo que pudiera decir en radio pues la gente entendemos pero eso te tomó tiempo entiendo que eso es lo que la gente quería escuchar porque en aquel momento no había redes sociales no así tan activas como ahora quizás mucha gente se molestaba pero siguen escuchando como pasa con muchas cosas o sea hay veces que cuando tú tienes una ulcerita te la sigas mordiendo y yo creo que no había una algo que nos dijera literalmente no me gusta que lo estás haciendo nosotros seguimos haciendo eso hasta que comienzan las redes sociales a llegar y empezamos a darnos cuenta mira esto le gusta a la mayoría de la gente las redes sociales te permiten por ejemplo un instagram te permite hacer una encuesta prefieres hacer esto prefieres hacer lo otro la gente dice si o no ya tú sabes por donde hay bien caminado conozco mucha gente que hace radio y yo lo hacía pero ya no yo leía los comentarios y lo que pensaba la gente es lo que pensaba yo y me ganaba la mayoría del público pero me aburrí entonces llegamos a la raíz yo voy a decir lo que yo pienso realmente que se moleste que se moleste entonces pues ahí es que nacen los haters ahí es que nacen los haters ahí es que se te declara que eres un irreverente con éxito y vamos a ir viéndolo porque pero ahora hay una persona real normal natural que siente que padece que pertenece a la industria desde temprana edad y si yo te preguntara Rocky ¿qué es lo peor que se ha dicho de ti? lo peor que se ha dicho lo peor que se ha dicho es que si fue has hecho radio haces radio televisión eres un influencer full red ¿qué es lo peor que se ha dicho de Rocky de aquí? bueno varias cosas una vez en guapa yo estoy presentando un video de un actor negro y el sonidista tiró un sonido de un mono y obviamente yo no controlo el sonido pero yo estaba en pantalla entonces la gente me acusó de racista en ese momento y le costó el trabajo a ese sonidista a mí no me suspendieron porque la compañía entendió suspendieron el productor mío pero la gente no lo entendió la gente entendió que yo había tirado el sonido y yo simplemente me paro ahí y el tipo me tira un sonido por allá abajo por eso es que yo prefiero la radio o la televisión yo soy en la radio yo soy el que tiro los sonidos y tengo el control yo no puedo controlar lo que puede estar pensando el sonidista de un canal de televisión ¿entiendes? y a mí me dolió porque decía wow si supieran que me hago un curso de racista a veces me tripie con un gay o lo que sea de homofóbico mi mejor amigo es gay mi mejor amigo es gay mi mejor amigo es negro también o sea si la gente supiera pero me dolía porque a veces es que la gente está acusada de cosas que no no conocen realmente entonces yo digo lo que es el desconocimiento porque como yo le explico a doña Carmen de Bayamón que mira eso no es así porque hay un sonidista que tiene una instant replay que tiene muchos sonidos y tiró ese sonido porque le pareció que sabes que iba porque el tipo parece un mono para él ¿entiendes? eso no es manera de explicar yo simplemente me quedé callado no opiné más en Puerto Rico los chismes mueren a los tres días si tú eres artista te metiste en un lío escóndete tres días no hables tres días y se acabó el chisme que interesante que lo establezcas porque en esa época cuando sale esa situación éramos competencia directa y yo tengo que establecer esto porque esto cambió esto fue un lapso bien fuerte para mí porque yo soy admiradora de Rocky y de su trabajo toda la vida entonces nosotros hablábamos por Twitter y nosotros y tal vez tú no lo recuerdas pero cuando sale la fiebre de Twitter Rocky me escribía y vamos a darle dale que te voy a dar para que te lleguen más followers y yo le daba lo mismo y mis followers en Twitter aumentaron bien brutal cuando Rocky me daba yo no uso Twitter ya yo tampoco ¿cómo se le llama? no tengo ni Twitter ni Facebook retweet ¿verdad? ah retweet esa cosa bien 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 atrás sí él me daba retweet pero hacíamos una una amistad chévere a distancia ¿qué pasa? cuando viene una oportunidad guapa me ofrece que irme para allá a trabajar donde estaba Rocky y yo había algo que me aguantaba resistencia y Rocky me mandaba por decir dale gente ven para acá esto y los otros y yo recuerdo claramente que yo le decía a Rocky Rocky no te dejes usar del medio utiliza el medio esa es mi forma de verlo y de pensarlo ¿qué pasa? hasta ahí yo sentía que todo estaba bien cuando pasa eso la competencia de programas nos pone en una posición bien difícil y poca gente puede saber o entender que las producciones son quienes deciden yo creo que tú estás aquí para dar fe de lo que yo estoy diciendo te entregan esto es lo que vamos a trabajar hoy y ese era el tema caliente de ese día y fue bien duro venir ¿verdad? de unas competencias de allá para acá con unos ataques que venían del programa y nosotros tener la resistencia para aguantar y cuando pasa eso lo ven como la oportunidad de darle duro a la figura fuerte del otro lado entonces se convirtió en algo bien difícil para mí y te escucho decirlo ahora y yo digo que debió haber sido fuerte para ver compañeros de la industria atacando señalando destacando ese momento como una falla y fue bien duro que bueno que tengo la oportunidad de hablar hemos compartido hemos viajado y nunca lo habíamos hablado pero yo a mí eso no me afecta si venía de ustedes o venía y lo que sí es que es cruel el medio es cruel y de las cosas buenas malas que se hacer en la radio es que si yo tengo que ganarte destruyendo tu imagen la voy a hacer y no es que lo voy a hacer lo puedo hacer ahora mismo no lo haría pero yo vengo de una radio bien competitiva desde los 90 que hacíamos que harábamos una encuesta y cogíamos otra emisora y partíamos en dos y la hacíamos quedar mal a la X le decíamos los lechones porque la X quedaba la emisora la X X100 la emisora esta es construida donde era una lechonera antes y entonces nosotros le decíamos la lechonera que si los lechones es esto y los lechones los otros y en esa batalla pues nosotros aprendimos a que mano esta es la manera de ganar y era tan fácil ganar porque a las otras emisoras no les permitían eso y nosotros tenemos toda la libertad del mundo entonces el que me contrataba a mi sabían que yo era un tipo que me tenías que permitir libertad para ganar y tú me dabas libertad a mi y yo llegué a la televisión y me paraba bueno yo estuve en la oficina Joe Ramos semanal como si fuese una escuela me regañaban todos los días esto no es radio esto no es radio entonces tuve que bajar y lo que yo entendía que era un chiste bien cómico en televisión era bien fuerte porque no es lo mismo hacer un chiste en la radio que un chiste en la televisión en la televisión tipo radio se quería caer eso llamaban al canal que falta de respeto y poco a poco fue adaptándome pero reconoces que la televisión no te encanta tú lo has dicho públicamente no 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 me encanta las veces que he hecho televisión ha sido por favores este y por dinero realmente no es nunca he decido quiero hacer un programa que tenga esto si no te puedo negar que en el momento que lo estoy haciendo me lo estoy disfrutando porque si no no se notaría pero no es que ahora mismo no tengo nada de televisión y si voy a hacer algo de televisión que ya Albert Rodríguez me dio toda la libertad para trabajar donde yo quiera si volver a hacer algo en televisión sería una vez a la semana una vez a la semana porque televisión diaria es matar tú lo sabes es fuerte eso es matador pero de igual forma yo también cogía ataques y cogía fuetazos de allá para acá que yo lloraba y me dolía vamos a dejar eso establecido y claro de que lloraba me dolía él buscaba la manera de cómo meterme yo en la yoga tengo una anécdota que contarte y te pondría el sonido una de mis empleadas me dice que tú vas a tener a quién ese cabrón mira yo voy para allá y te lo voy a matar y yo pero por qué malula y me dice es un cabrón malo vale las cosas cambiaron no yo me acuerdo escúchate esto cuando ese hijo era gran se atrevía a decir en radio que las empleadas tuyas en Sweet Gallery le apestaban los pies mira mira tú sabes que es lo brutal que yo no me acuerdo de eso no se acuerda yo no me acuerdo yo no me acuerdo de lo que hice ayer yo no me acuerdo de lo que le dije esta mañana o sea punto mira como tú le transformaste la vida a Malule ah fue Malule Malule no está Malule no no está aquí ah no está era por leerle los pies a ver si ella me dijo mira ella me dijo Jessica es demasiado culpa yo dejar la viuda yo que hay Malule no vengas no vengas o sea mira no que le inmadure porque ahora yo escucho ese comentario y digo diablo que estúpido o sea no ahora mismo yo voy a hacer ese comentario y yo imagínate lo que le afectó a ella pero mira 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 ahí está él tenía Malule a ver tenía razón tenía razón mira Malule un beso te quiero pero ya hablé por ti puedes morir en paz ya puedes morir en paz ese comentario fue auspiciado por Teen Acting exacto pero que chévere ver acá Rocky ya hemos escuchado muchas barbaridades pero si tú fueras a decirme cualidades que a ti te distinguen que tú dices mira haciendo mi autoanálisis yo soy así dame dame esas cualidades bueno yo trato de ser puntual tratas trato lo que pasa es que cuando cuando es casado es bien complicado la culpa ya la culpa es de nosotras es complicado soy freak con la limpieza o sea con esto de la pandemia antes de la pandemia yo tenía en la radio la campaña dame el puñito no me des la mano porque yo no sé si te había arrascado las bolas antes entiendes yo siempre y las puertas las abrí así con la con la con la esto con la con la si él supiera que su problema se resuelve tan fácil como tener de su lado a la gente de Dr. Clean yo te aseguro a ti que no pasaba esa situación yo lo que sonrí a mí no me afecta para nada porque la gente de Dr. Clean lo hace por mi que lo hagan por ti mira apunta el número 787 444-579 Dr. Clean yo te he visto yo te he visto llegar yo te he visto llegar con tu botella donde quiera que vas si no y tú has viajado conmigo y tú me has visto y yo siempre ando con la la mascarilla y con todo o sea es obsesión con la limpieza no me gusta tener eres un germ el término me lo dio César César germ germophobic ah ok existe un término ah pues mira estoy enfermo eres un fóbico de los gérmenes si pero algo algo particular que te llevó a desarrollar eso Rocky el perreo en aquel momento lo que pasa es demasiada intensidad infecciones no lo que pasa es cuando yo vivía cuando yo vivía solo yo hacía housekeeping de mi cuarto porque yo no sabía si iba a llegar con una jeva y yo dejaba todo nítido 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 o sea todo limpiecito siempre cositas de olor y todo y entonces me acostumbré a eso igual el carro dejarlo aunque esté sucio por fuera pero dejarlo limpiecito por dentro yo no sabía pero y me acostumbré a eso pero es como un OCD ¿no? lo que le llaman el OCD tú lo reconoces sí lo reconozco pero no me molesta tampoco porque pues no pero eso es bueno no está mal ¿verdad que no? ser así de higiénico no está mal pero lo más interesante es Rocky que tú yo siempre lo he escuchado en radio cuando lo hablas y esto siempre lo has dicho mucho antes de la pandemia cuando vino la pandemia que nos mandan a poner las mascarillas que si ¿qué pasó por tu mente? yo me imagino que tú dijiste me voy a morir primero me gustó porque Bad Bunny lo usaba entonces ah guau va a ser Bad Bunny le dejó la mascarilla pero la realidad es que como yo no tengo que usar la mascarilla todo el tiempo por mi tipo de trabajo yo uso la mascarilla desde que entro por la puerta de la emisora hasta que llego el estudio de radio me la quito me la pongo cuando me salgo y cuando salgo el edificio me la quito otra vez yo sé que mucha gente se la gesto negra con la mascarilla de trabajar 8 horas 10 horas con la mascarilla está bien bien brutal y lo sé porque he estado tiempos así pero no me pasa todos los días ¿no? ¿pero qué pasó por tu mente cuando dijeron dijeron COVID? pues me puse bien freak leí todas las noticias de por haber este y obviamente pendiente a lo que decían los doctores yo he aprendido a diferenciar con esto de los medios de donde buscar información siempre las fuentes son ¿verdad? yo buscaba las fuentes que eran y cada cosita que decían pues más o menos las adaptaba a mi estilo de vida este yo viera a comer en un restaurante después de vacunado yo no yo no entraba al restaurante y si que eso tiene que ser afuera y eso porque yo vi un video que tú hablabas y se veía la nube así de COVID por todas las mesas y como yo no estaba vacunado en ese momento pues pero nada y me gustó la mascarilla porque muchas veces no es que no me guste porque si yo te veo en la calle y tú me saludas te saludo normal me tomo una foto y me vacilo pero yo nunca había tenido desde hace muchos años la oportunidad de poder caminar por un centro comercial y normal me ponía la gorra hasta acá y la mascarilla hasta aquí y nadie me reconocía y yo wow pues era una tienda normal que brutal iba a una tienda que se yo si me ponía la calle en el 95 y si me veía esto aquí y ya me paraban me reconocían con esto aquí con la quirúrgica esa me ponía esto aquí la gorra y hay una libertad que puedo caminar por los lugares que antes no podía hacerlo y no es que no me dejen caminar porque yo no soy Ricky Martin pero pero si me paraba el lugar estaba lleno y me paraba una persona me tenía que tomar foto con dos, tres, cuatro y hubo momentos en la historia del despelote que yo en plaza un sábado me tomaba una foto con alguien y se formaba fila en la tienda me llegó a pasar ese momento le cogí como una fobia social a salir yo ni salía casi pero fue como un mecanismo de defensa ¿verdad? sí que eso le pasa a los cantantes peor todavía este que muchos de ellos ni salen y les gustaría poder tener una vida normal de ir a un centro comercial y al supermercado escoger lo que se van a comer hago esta anécdota rápido a mí me pasó con Shaquille O'Neal estamos en el mall en Miami y mi hermano lo ve claro como el tipo pasa y desapercibido y mi hermano me dice ¿sabes? ese Shaquille O'Neal y yo ¿y qué tú quieres que yo haga? hay una foto y yo tú estás loco yo sé lo que eso significa para una figura como esa y yo no, no me hagas esto por favor, por favor y le digo en inglés no me pidan que lo diga en inglés ahora no me va a salir eso fue el momento la emoción entonces yo vengo y le digo please, please take one picture one picture y me dice yes, yes pero me dijo como que no me voy a parar sigue o sea yo te voy a hacer la foto y le dije a mi hermano que viniera pero no iba a parar yo no voy a parar o sea y me dijo es que si me paro van a venir no, no no me pregunten cómo lo entendí tampoco pero eso fue lo que por señas yo entendí la cuestión es que se dio la foto quedó feísima o sea mi hermano está ahí todo torcido y se ve gigante Shaquille porque él es así un pequeñito y la foto quedó todo distorsionada pero mi hermano es el tipo más feliz pero era eso evitando que yo quiero ser cool pero es que si me paro me vas a cambiar el resto del día claro y yo creo que las figuras públicas merecen ese espacio es bien difícil pero hay veces que la gente pregunta mira me puedo tomar una foto y yo sabes que malo es que no me la pidan eso sí porque tú te imaginas yo por ahí y la gente no me pide una foto y es malo eso las cosas están malas entonces tengo que ser más indiferente todavía y yo eso digo siempre a la persona mira malo es que no me la pidan y me la tomo y eso pero depende del mood y depende del lo más tranquilo que yo quiero estar pues me expongo si yo quiero vacilarme todo me voy a la calle San Sebastián y me tomo mil fotos y vacilo y lo hacía y si lo tengo que hacer de nuevo lo hago pero eso depende del mood y uno cuando uno sale a la calle uno va preparado para eso claro y los años siguen cambiando a uno y los intereses uno va cambiando pero ese amor por el público siempre está eso no te lo puede quitar nadie porque vivimos y dependemos de ellos y este público el problema es mi público lo más que me agradece es que se ríen de camino al peor momento de su día que es ir a trabajar quizás un trabajo que no le gusta tú sabes cuando yo más te odiaba mi mamá te veía y ahí yo decía no yo estoy mal porque si la madre que me parió lo ve en descarado tu mamá tiene buenos gustos aprendí que aprendí que la que estaba mal entonces era yo mi mamá me dijo no puedes odiar a nadie el muchacho me hace reír y yo pues es que es que tienes otro es otra cosa Rocky pero ok eso eres un control freak de la limpieza pero como es Rocky Rocky es simpático obviamente fuera del aire y dentro del aire eres amoroso no es que no sé ok yo no soy quizás con con mis hijos es donde más amor yo demuestro ven te papi te amo mami te amo pero amoroso con mis amistades mi familia como demuestras cariño es que no me sale pero no es que no es que no sea y bueno yo con mi mamá mi mamá me llama pero es que mi familia es igual o sea dime ok chévere ok estamos seco eres seco a veces si estoy solo te amo pero decirlo así como que me doy como esta vergüencita pero no es que no lo sea porque óyeme yo quiero a mi gente pero tengo curiosidad pero mucha gente se queja como que yo no lo demuestro tengo curiosidad como enamoraste a Jessica porque antes que me lo digas déjame establecer algo Jessica y yo somos amigas de años o sea Jessica tiene una niña de 19 años que es Carolina Dios la cuide y yo tengo una de 19 que es Valeria y Jessica y yo nos rozábamos las pipas o sea a ese nivel era como que uy no podemos más con estas pipas a ese nivel o sea que conozco a Jessica hace 20 años atrás y yo conozco muy bien a Jessica como tú enamoraste a Jessica con esas características tan poco románticas yo no es que lo que pasa es que yo hacía detallitos ¿cuántos? yo creo que el detalle que más le gustó a Jessica fue una vez y es una estupidez pero realmente Jessica era una mujer soltera y ella yo noté que ella no tenía líquido de los wipers y yo le dejé un líquido de los wipers en el escritorio eso fue una de las cosas más románticas que yo hice pero ella tú se lo preguntas y yo le dejé la botella en el escritorio porque ella y ella lo aprecia eso realmente ella le gustó ese detalle le gustó ese detalle y yo creo que fue más con detalle y con hacernos reír yo creo que con el vacilón y la risa y eso ok ¿qué provoco risa allá abajo? huevo sin sal huevo sin sal huevo sin sal Rocky Rocky huevo sin sal pero pero es que Jessica por ejemplo Jessica y yo no celebramos San Valentín para para los dos decidimos que no lo íbamos a celebrar nunca porque ella es como yo es como que tú demostras amor todos los días y y lo que se siente tú lo deberías demostrar todos los días y San Valentín nos lo celebramos ¿cuándo le diste el estuco a la parte del líquido de Wiper que tú dijiste ya cayó yo usé la técnica esa Dios mío que es una técnica horrible ya este yo hubo un momento que yo yo le tiraba a Jessica y Jessica me no me hacía caso entonces yo dije trabajaban juntos ajá y yo empecé a irme del programa de televisión y trabajamos juntos yo empecé a irme sin despedir bueno yo yo tenía que ir para yo salir del programa de televisión regularmente yo iba a una reunión a las 7 de la noche que era la que terminaba el programa y yo lo que empecé a hacer es que Jessica se iba para la reunión y como a mí no me iban a decir nada porque yo no tenía gran participación porque yo tenía un productor que me ayudaba con todas las cosas y yo creaba lo mío el otro día instantáneamente yo cogía y salía del estudio chum y me juntaba en mi carro y me iba ni me despedía y yo creo que haciéndome el difícil esa es una estrategia que si eso estaba en el manual en aquel momento y funcionaba no sé cómo si funcionaría ahora porque ahora la mujer está ok no sé si va a funcionar hoy día pero no que bien te hiciste me hice como que el importante que se yo y ahí entonces ella se volteó ella dijo espérate espérate o es ahora porque te pregunto esto porque yo cuando vi que Jessica la que yo conocía se enamoró de Rocky de Keith yo dije no ella me odiaba si yo te odiaba yo dije es que Dios te ha dado la cruz ella va a pagar tú vas a pagar las que me has hecho porque yo la conozco Jessica es una mujer de carácter ella no me soportaba Jessica es de carácter igual que yo ella no me soportaba incluso la primera vez que yo hoy conozco a Jessica fue que Saudi era su jefa y le envié a hacerme una entrevista a mí porque yo había tenido un bebé en TV aquí entonces qué pasa que que ella fue con una expectativa de me toca entrar a este pendejo pero cuando sale de la entrevista según me cuenta ella no sé si es verdad que ella fue ay mira el bebé de Rocky bien chulo ay que chévere Rocky y de ahí quedó la volví a ver después cuando empecé en Guapa años después de las cosas cool que Rocky no daba entrevistas Rocky no había querido presentar a su hijo y a mí me lo presentó y me diste esa exclusiva igual que aquí porque yo no hago entrevistas o sea yo la última entrevista que hice fue con una con Molusco este pero yo hago entrevistas con gente que y no oye y sin sin menospreciar los que me han ofrecido hacerme entrevistas este pero si yo no me siento cómodo con la persona o o no tengo una anécdota del pasado que contar con la persona o sea yo yo he viajado con Saudi la conozco hace años o sea podemos contar anécdotas si yo no me siento natural en la entrevista no lo voy a hacer porque no 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 es una obligación para mi entender las entrevistas deben ser lo que es uno claro y te agradezco mucho la confianza aquí yo estoy jangueando para mí para mí no estoy haciendo entrevistas que rico y me siento feliz de verdad que me hayas dado la oportunidad y que esto esté lanzándose con la energía tuya que confío y creo muchísimo en ella a la vista está que tienes el éxito de tu lado son muchos años en la radio estás en un muy buen punto pero no es que llegó ahora es que lo llevas arrastrando hace mucho tiempo la gente dice ay estoy en mi mejor momento tú llevas arrastrando tu mejor momento hace muchos años y eso hay que reconocerlo Rocky eso es bien bonito dentro de nuestra industria una industria difícil que eso más adelante quiero que me lo digas como la describes pero ahora quiero saber en qué momento te diste cuenta que los haters eran necesarios y aprendiste a treparte encima al toro a lo agarrarte por los cuernos y hoy por hoy esos haters no te toca lo que pasa es que los haters al que sepa manejarlos por ejemplo a Lebron James ¿qué haters lo toca? ninguno o sea la gente le critica el juego pero el tipo sí que me llora tú aprendes de los más haters que tienen y obviamente sí hay cosas que al principio cuando empezaron los haters tú dices ¿qué carajo es esto? pero poco a poco por ejemplo a mí me han hecho como cinco boycuts y oye me hay un boycott en este país señores hay que decirle usted y tenga porque cuando la gente se encabreza ajá y no y me han hecho cinco boycuts y salí ileso del boycott que le hicieron a la Coma y en Mega TV porque yo estaba al lado pero eso no fue a mí yo decía si esto me toca a mí me toca a la radio entonces yo yo estaba al lado de la Coma y con la gente manifestándose al frente del edificio y yo decía ¿cómo? yo salí ileso mira a mí una vez me hicieron un boycott las mujeres lastantes creo que fue una cosa que barbaridad dijiste no me acuerdo fue un chiste tan bobo para mi entender en aquel momento no sé ahora ni me acuerdo o sea y se pararon en el frente y de ah diablo aquí me van a bobo pero descubrí que obviamente con el favor de la compañía la compañía de nosotros es una compañía que tú le puedes hacer un boycott a cualquiera de la compañía y la compañía te va a apoyar tienen otra otra filosofía ellos no vienen de radio de Puerto Rico ellos vienen de radio de Estados Unidos les han hecho mil boycotts en Los Ángeles les han hecho un boycott en Chicago les han hecho un boycott a Luis Jiménez en Nueva York ellos están acostumbrados a eso o sea estos son unos profesionales ignorando boycotts incluso cuando a mí me cuando a mí me hacen boycott siempre me escriben en su sala hey Rocky te apoyamos siempre estamos contigo y tú dices estoy ready y yo ok cuando los jefes míos están conmigo a mí no me importa por eso es que yo he aprendido si tú eres un hater y dices algo no me va a afectar porque yo tengo una compañía que me vaquea ok entiende y obviamente tenemos una fidelidad también yo soy fundador de la compañía en los momentos difíciles la compañía yo he estado para ellos yo he estado para mí o sea que realmente cuento con ese vaqueo y y tengo esta seguridad de que un hater no me puede hacer mucho con una opinión o con un boycott en un momento dado llegaste a cerrar tus redes ¿verdad? sí pero yo la cerré pero no por los haters no no yo la cerré porque cuando yo empecé en Guapa a mí me regañaban por cualquier cosa yo subía en las redes y yo estaba cansado de subir a la oficina y subía a la oficina y subía a la oficina y yo ramos y una vez más que me llame no voy a decirle más nada a nadie una vez más que me llame efectivamente me llamaron salí de la oficina yo ramos mismo pasillo Guapa pum 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 cerré todas las redes estuve tres años sin redes sociales o sea que te reclamaban lo que subían un meme un chiste de un talento el vacilón que yo siempre hacía es tratando de controlar el animal que lleva dentro entonces yo decidí mirate esto que es brutal yo decidí cerrar mis redes sociales cierro las redes sociales y las próximas dos encuestas de radio que llegaron ahí me convertí en el personaje número uno de la radio 18 a 54 años y nunca más bajé o sea que las redes yo dije yo me voy a quedar con las redes y que la gente que quiera saber de mí que me escuchan por la radio y que me vean por la televisión entonces me hice inaccesible yo cogí y yo había visto una entrevista que le habían hecho algo de Ricky Martin algo de ella García que una de las cosas que hablaban era que cuando tú querías llenar un concierto de un artista tú le decías a ese artista no salgas a plaza no te exhibas que la gente no te vea para darle más más emoción y yo creyéndome Ricky Martin ¿sabes qué? como ya me estaban parando mucho no solo los jóvenes las viejitas por lo guapa después yo decía yo lo que hice fue creé un estilo de vida que era ir a trabajar a la radio no salir a ningún lugar a menos que sean lugares escondiditos selectivos familiar y con amistades chiquitos pero yo no fui a plaza por dos años y medio yo no fui a los centros comerciales yo no iba a supermercados y si iba iba de madrugada a los de 24 horas cogía lo que me iba a llevar y me iba y la gente no sabía de mí a menos que fuera por la pantalla yo parecía un artista internacional inaccesible y la encuesta sin redes fue cuando mejor me fue en encuesta bueno no cuando mejor ahora no ha salido mejor pero en aquel momento me vinieron muy bien porque yo nunca había sido número uno así tan brutal genial pero ven acá no dejas de ser un ser humano no dejan de doler las ofensas cuando uno a veces lee uno dice poño se fueron lejos alguna ofensa que de verdad te haya tocado el corazón que tú digas esto me dolió ese día estabas ovulando y dijiste ese día ese día te dolió de verdad de verdad no me acuerdo pero está brutal porque hay veces que han pasado dos situaciones yo estando casado con Jessica y Jessica se vuelve un 8 es menos tolerante y es que se moleste pero ¿por qué dice esto? yo estoy normal haciendo barbecue y mira viste lo que escribió y no me digas nada de lo que escribió porque yo no me importa yo vivo mi vida normal o sea los fines de semana yo no toco el teléfono si ustedes se dan cuenta yo no subo noticias los fines de semana porque yo ni estoy pendiente del teléfono los fines de semana entonces ese es mi tiempo de estar tranquilo cuando escriben algo de mí en las redes y viene alguien y me lo dicen es como estaba hablando burbu los otros días cuando alguien te dice una amistad mira lo que escribió este de ti ese es peor que el que lo escribió porque eso es como que es como una inyección muy cercana dale sembrano ciseña no me interesa a veces Jessica se preocupa más por mí que yo por mí a mí no me importa lo que escriben en las redes porque yo acepté ser una figura pública y yo sé que las redes sociales son así yo empecé con el vacilón en las redes vacílame todo el mundo así que si se me vacilan a mí vacílame a mí ¿qué voy a hacer? ok de verdad que no si es por redes no me afecta nos dicen hay que echar cuero duro porque tú no tienes no 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 de verdad que no eres un sapo de cuero duro si fuese algo que yo te diría para contestarte la pregunta que fue el momento si no me acuerdo es porque no me afecto y como no me acuerdo de ninguno no te puedo decir así pues no me afecto tanto estoy bien yo creo que es que lo superaste todo no dejaste que penetraran eso tienes muy claro y si he contestado a la gente le contesto a la gente pero es por diversión es por ver es por ver que la gente como se aplica yo ese coche aburrido cuando estaba aburrido pero ahora mismo en mis redes sociales no tienen ni comentarios porque no tengo tiempo para atender a la gente vamos a ser honestos porque tú dijiste digo hemos sido muy honestos en toda la conversación pero esta vez dijiste de cumpleaños me voy a regalar bloquear todos los comentarios bueno lo que pasa es que las redes sociales es un trabajo para mí claro es un trabajo entonces que pasa yo tengo productos que cuidar yo pongo por ejemplo un auspiciador y si yo pongo una compañía de carros viene aquí y le dice la transmisión es mala me está dañando el auspicio si yo voy a anunciar un anuncio de gasolina esa gasolina daña los motores es decir nadie va a estar feliz siempre va a haber dos pendejos que no están contentos con lo que entonces ¿qué pasó? ¿estás bien? ay la nena siempre va a haber gente que no está entonces yo dije eso no es manera de cambiarlo porque yo no puedo cambiar la opinión de las personas pues yo lo que preferí fue regalarme eso me me regaló el cumpleaños yo no dependo yo puedo ir a las redes sociales si lo ves si me baja el engagement tampoco me importa porque yo no vivo de eso así full no es mi sueldo principal yo vivo de la radio y aparte de que lo hice también por la gente y lo dije en el aire yo creo que la gente en mis redes sociales se ponen a pelear por noticias y cosas que yo subía no necesariamente mías yo ponía algo de las vacunas y se ponían a pelear entre ellos mismos y yo decía hermano yo lo que estoy creando aquí es un nido un ring para que la gente de mi país se pelee cierto y yo decía ¿sabes qué? ese es mi granito de arena para quizás evitarte un dolor de cabeza evitarte un problema hay gente que le interesa muchísimo y hay gente que se pone a pelear ahí y a mí y ver a la gente peleando yo soy de las cosas que más yo odio las discusiones tú no peleas ¿ah? tú no peleas no, a la gente le molesta que yo no peleo que bien yo no peleo me lo dicen y me lo dicen vamos a hablar del medio este Rocky vivimos y lo describimos a lo mejor coincidimos es un medio cruel los medios masivos permanecer en ellos requiere de mucha defensa de sobreprotección de uno mismo para poder prevalecer y mantenerse vigente en el medio tú llevas un tipo de radio y tú llevas la vida entera en radio amigos en los medios ¿tienes? sí 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 y muchos 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 la verdad es que con el pasar de los años yo he aprendido a diferenciar quiénes son los amigos de verdad ok enemigos sí tengo no enemigos no quiero decir enemigos pero sé a quien tratar de alejito aprendiste ajá comenzaron siendo tus amigos y terminaron siendo hoy personas que trabajan que están ahí pero no como los conozco tanto y la vuelta es que yo no yo siempre le he dicho yo soy amigo de todo el mundo y ponle que yo soy amigo de Saudi y viene otra persona del medio y no la soporta pero eso no va a quitar que yo sea amigo de Saudi y Saudi puede tener sus malas mañas y yo tengo que aceptarla como él yo siempre he pensado que nadie puede cambiar las personas o sea tú tienes que aceptar las personas como son yo he tenido amigos de estos medios que nadie los soporta y son mis panas y me llaman y yo sé que nadie los soporta pero yo sé hasta donde llegar también porque ya yo sé lo que me han dicho pero tampoco lo rechazo porque esa persona es así si todo el mundo se pone a cambiar a todas las personas el mundo tú tienes que aceptar el de al lado o sea tú aceptas este micrófono que es negro porque no hay más ninguno es lo mismo es lo mismo que tienes que aceptar quizás esa persona que está al lado tuyo porque trabaja contigo porque no hay más ninguno tienes que vivir con eso entonces tienes que aprender a vivir con las diferencias de opiniones y con las diferencias de gustos y de todo en general no puedes cambiar la gente entonces chocala aquí dame puñito porque así es que yo pienso nosotros no podemos vivir de los prejuicios y yo creo fielmente en eso en que porque a ti te caiga mal a mí no me tiene que caer mal dame la oportunidad de conocerlo lo que te hizo a ti no me lo ha hecho a mí así que yo no tengo por qué juzgarlo en eso coincidimos yo conozco el jefe no lo puedo mencionar pero hay un jefe específicamente de los viejos tiempos que todo el mundo me va a la peste de él y los otros días estaba hablando con un compañero de la radio y me estaba hablando ah ese tipo es un cabrón y yo le dije hermano yo sé que todo el mundo pero nunca he tenido un problema con ese tipo genial el tipo siempre me ha tratado pero brutal pero es que es así tú sabes no eres dueño de las experiencias ajenas tú tienes tu propia experiencia y tú creas tus propias opiniones eso me gusta y así tiene que ser coño difícil es esa mierda y tratar de no o sea si te cae mal la persona yo no ando divulgando este cabrón esto esta tipo porque realmente eso es bien lógico eso tú lo vas aprendiendo con el pasar de los años y no lo digas con la edad porque de joven uno comete mil bestialidades te pones a hablar si tú hablas peste de alguien le estás tratando de demostrar que tú podrías hablar peste de esa misma persona o sea tú simplemente pues montéte el margen escuchar y no hablar no contestar Rocky placeres en la vida placeres de tu vida que tú dices esto para mí es un placer el tres leches los cupcakes de sábado el cinnamor que se sábado eres dulcero este hombre viaja a lugares y él tiene un wish list de sitios donde él quiere ir a comer a probar y es de los que lo probó se satisfizo y se acabó sí sí soy catador de pancakes también me gustan los pancakes me llevo ofreciendo unos pancakes de calabaza hace mil años sí sí pero otro de los placeres que me gusta es el silencio yo no puedo bregar con el silencio me encanta el silencio de yo estar y no tiene que ser todo el día es un ratito de silencio y estar tranquilo la paz yo creo que es uno de los placeres más brutales wow eso está interesante porque estás rodeado de gente estás haciendo radio estás bregando con música es con ruido pero yo saco mis momentos aunque sea en el carro me quedo un rato y tranquilo y busco mis momentos del día de silencio Rocky el minuto que cambió tu vida wow me cogiste minuto que cambió mi vida la muerte de Billy la muerte de Billy era las seis y pico de la tarde cuando me llamaron y me dijeron que ya no estaba ella se había ido sí porque yo venía de un Billy era mi era mi manager de la vida entonces llegó el momento de ese destete cuando yo pensé que wow que yo voy a hacer sin Billy como yo voy a defender como yo voy a hacer esto como yo voy a hacer esto solo entonces yo tuve una conversación con Billy antes de él estando en el hospital solos exacto y yo le dije a Billy no porque él estaba por teléfono él estaba en el hospital estaba por teléfono y yo le dije a Billy como yo creo que eso de la muerte física es lo que ocurre y fine pero lo del resto la vida continúa yo le dije a Billy yo sé que tú vas a estar úsame a mí úsame métete dentro de mí para hacer todo lo positivo que tú quieras hacer amén este y mano eso pasó porque hay veces que yo hago cosas en la radio tiro un efecto digo un comentario eh y sientes que lo hubiese hecho él y yo digo eso no lo hice yo o sea o eso es lo que hubiese hecho Billy entonces hay cosas que para mí eran bien difíciles antes que ahora yo las hago como si fuese Billy que lo hubiese hecho confianza en cuanto a aconsejar a la gente también me pongo a aconsejar a la gente alrededor y yo wow donde salió eso hoy mismo te le iba a comentar la verdad que la perdí pero hoy me pasó algo alguien Billy hizo eso conmigo y yo lo hice hoy con alguien natural y no me acuerdo que fue es algo de no me acuerdo lo que fue y yo decía y cuando venía en el carro wow esto que yo hice ahora Billy lo hizo conmigo y lo acabo de hacer con otra persona y no estaba en mí o todos los días todos los días de verdad me hace mucha falta y siempre que que hago algo o voy a un lugar digo o Billy hubiese hecho esto cuando empezó la pandemia yo decía ya lo Billy era bien freak también de esto Billy hubiese estado bien loco con esto de la pandemia tres mascarillas pero he aprendido a a vivir con él dentro de mí y todo lo que él me enseñó lo tengo ahí y y siento que está conmigo ahí todo el tiempo porque yo me muevo y ejecuto como él Rocky nosotros tenemos público la gente quiere preguntar pero a través de las redes sociales una vez yo dije que te íbamos a tener en este primer video podcast algunas mandaron preguntas que me hubiesen querido hacerte y esta es Gwyneth Emil de Ponce esta joven es una fan tuya ella iba a llegar aquí se le complicó y no pudo llegar ella pregunta ¿cómo puedes ser tan sincero y no permitir que la opinión de los demás te afecte? bueno lo que pasa es que yo creo que hay gente que realmente aprecia la sinceridad claro entonces no todo puede ser hay otros que le encanta que le mientan son felices yo no puedo decir yo trabajo para los que aprecian la sinceridad y hay gente que trabaja para la masa en general este y yo nunca abandono a ese público yo siempre digo bueno yo voy a decir las cosas como yo soy esta es mi opinión y como siempre cuando voy a decir mi opinión yo respeto la tuya esta es la mía ok este y manejar yo creo que la contesté o sea básicamente fue como cuando uno un soldado va a entrenar no tampoco fue como que nací con eso fue como los cantazos cuando tú coges los callos de la vida y con los callos pues ya hay cosas que tú puedes decir lo que sea pero no me va a importar no te va a importar Raúl Gascot dice lo siguiente aquí ¿consideras a Molusco parte de la competencia radial o existe animosidad? no no yo creo que si hubo competencia en un momento dado este pero yo creo que ahora mismo ahora mismo al momento de esta entrevista no existe la competencia porque es que lo que lo que yo haga no lo afecta a él y lo que él haga no me afecta a mí porque ni siquiera competimos en el mismo horario ok si Molusco mucha gente puede interpretar que es mi competencia pero el Molusco quizás es más duro en redes sociales y yo quizás soy más duro en televisión quizás es más duro conectando gente y yo soy más duro en ignorarlos hay algo que hay la verdad es que yo respeto mucho el trabajo de Molusco pero Molusco es un freak del trabajo y yo entiendo que que quiera trabajar y ganar todo el dinero que quiera ganar y todo pero hay un momento de vivir yo no trabajo sábado y domingo aunque me gane menos hay algo que si tuvieron en común es que la Bulbo es una figura interesante entre ustedes dos si no no el Bulbo para mí ha sido la verdad es que yo conozco a Bulbo antes que Molusco ok yo estudiaba un Bulbo desde el séptimo grado la verdad es que en radio no habíamos trabajado juntos pero Bulbo y yo desde el séptimo grado compartíamos y era un vacilón y es de Fajardo yo viví en Fajardo desde los 10 años la conozco desde siempre no para mí hacer radio con Bulbo es tan fácil como hacer esta entrevista contigo te conozco hace tiempo y nunca tuve este miedo de diátre viene a Burbo acá hacen una química brutal verdad que la hacen son una cosa seria si y quizás los defectos de Burbo que pudo haber tenido con Molusco los corrigió en el trayecto por los cantazos que cogió y la madurez que adquirió claro y todos los grandes defectos de Burbo son sus mejores atributos y los más que a la gente le gusta claro o sea cuando la gente cuando Burbo llega tarde se explica porque llegó tarde este por ejemplo los otros días Burbo teníamos el programa de radio normal y Burbo llegó guapa por la mañana y llegó tarde ese día porque ¿qué te dijo Manuel arranqué pa guapa ya fui pa guapa pa guapa o sea pero Burbo es así es despistada y eso es lo que a la gente le gusta como yo sé que eso es lo que a la gente le gusta no me molesta me vacilo y voy preparado mentalmente para el nuevo despiste de Burbo para algo con algo va a llegar hoy subió un story que llevaba ya había dado cinco vueltas buscando su carro en un estacionamiento no o sea se lo olvidó de donde dejó el carro la guagua de Burbo estuvo dos semanas tres semanas en el parking de Guagua porque perdió la llave y no tiene más ninguna estas son interioridades interioridades hay que quererla así y pues yo yo creo que yo creo que la empresa sigue siendo la ganadora tiene extraordinarios recursos tanto contigo con Burbo con Molusco en diferentes horarios donde quiera que la pusieron o que esté es una una ficha ganadora para ambas partes así que eso eso quedó no yo no veo la como yo te dije o sea la 94 y la Mega no son emisoras diferentes es una sola compañía o sea para mí pero tienen que competir tienen que sacarse chispa para que la gente sienta allá afuera lo que pasa es que no es que yo no me muero ni siquiera esa es una de las cosas yo creo que ha sido lo mejor que va a pasar este año y es que yo no vivo compitiendo ya ya bueno ya yo no compito y no es que compito con nadie o sea porque la competencia es una de las cosas horribles de los medios que le jodó la mente a la gente o sea es duro ¿sabes qué mano? el día que esté segundo la compañía no me va a votar porque va a ganar el circo ¿entiendes? o sea si tienes el uno y el dos el día que esté séptimo pues me preocupo me voy retirando genial tú sabes otra pregunta otra pregunta de chef rey santa ¿cómo haces para comer tanto y no engordar? esa la quiero saber yo también no yo creo que es el metabolismo el metabolismo y obviamente no comer de noche yo no como de noche porque no es que no me guste pero muchas comidas me caen mal de noche entonces decidí como que ay y el refresco que así lo elimine y yo no bebo me veo social si me pones el guay yo lo pongo pero yo no bebo yo soy como tu esposo yo no bebo así bueno tú janguete conmigo ¿cuánto bebimos en el último viaje nunca? bueno no me saquen las cuentas prega con las tuyas ustedes beben más que yo Rocky aquí hay gente que vino con una expectativa y con una mentalidad tuya tuve la oportunidad de hablar con ellos antes que tú llegaras y ahora quiero escucharlos a ellos así que nuestro público tiene la oportunidad de entrevistarte vamos a ver quiénes son los que quieren ahora saber de Rocky pero quiero que me digan cómo llegaron y cómo se van porque estamos próximos a terminar el video podcast pero la opinión de ustedes y las reacciones son las que queremos escuchar ¿quién es el primer valiente Lorán? tengo allá la chica tu nombre y de dónde mi nombre es Carley y soy de Ponce de Ponce bienvenida gracias en verdad venía con una mentalidad de que Rocky a veces charriaba en las redes un poquito pero ¿qué qué? ¿qué Rocky qué? que charriaba a veces en las redes ¿charriaba? ajá sí charriaba por ejemplo la foto por los muslitos en la boca un charro la foto por los muslitos ajá a mí la gente a mí la gente me acabó por esa foto porque porque yo me metí un muslo Bad Bunny empezó a ser ridículo en las redes para llamar la atención no en las redes en su vida normal le hace cosas para llamar la atención que eso es parte del show de él y le funciona claro me metí un muslo de pollo crudo y la gente ¡ah! te va a dar salmonella y yo yo veía a la gente bien preocupada por mi salud pero ¿por qué se preocupan por mi salud? si tú no me quieres si me pasa algo tú no eres mi familia tú no te vas a morir porque yo me muera si yo me muero ¿qué te importa si me voy a dar salmonella o no me voy a dar salmonella esos son los que se preocupan por escuchar a las manchadas te va a dar salmonella ¿pero qué tú haces? regañándome y yo si tú me odias tanto pues que me muera con la salmonella me joda y ahora que y ahora que lo conociste tal vez cambió ya no ¿cómo lo ves? realmente diferente pero quería preguntarte si piensas que en algún momento puedes hacer algún programa con un molusco o piensas que no bueno realmente lo que pasa es que el molusco va el camino para otro lado él va para las redes para YouTube y molusco todo lo que puede hacer ahora mismo que le dé números tiene que ser entrevistas a artistas cosas que tengan que ver con el género urbano y realmente yo me desligo un poco del género urbano porque trabajo con una emisora de reggaetón yo no quiero ser el Coyote este incluso y lo digo literal el programa que originalmente Coyote hizo en 96 me lo iban a dar a mí Jimmy Riverón era el programador y yo le dije que yo no quería ser un en ese momento yo no quería ser un representante de la música urbana que baja yo trabajo en una emisora de música urbana pero parte del éxito del show es que yo no hablo de música urbana casi porque yo satisfago mi público de música urbana sonándole la canción pero si te voy a hablar del artista te voy a ahogar yo te hablo de las vacunas te hablo de que si alarmín alarmín yo te hablo de que se yo de Jordi Navarro te hablo de cosas que le gusta a un público le descolonas la vida al resto del universo diga coño no pero hablo de las cosas populares que le importan a toda la gente y a los que les gusta el reggaetón me van a seguir escuchando aunque quizás no hable todo de reggaetón porque le soné una canción yo tengo que hacer un balance no todo puede ser reggaetón y música urbana y contestándote la pregunta yo hice las películas con yo creo que lo que hice con Molucco ya lo hice el camino que él quiere coger es uno que es muy bueno y es el que decidió pero el mío es más vago en cuanto a a que no quiero trabajar tanto llevo trabajando demasiado desde grado 11 oye lo ha hecho todo y he hecho todo he hecho películas cine televisión radio teatro redes o sea y no es que lo he hecho todo porque faltan cosas ¿qué te falta? en Nuarte salir en Nu en algún lugar realiza para tener la cámara prendida yo quiero hacer radio satelital pero desde mi casa o hacer radio para fuera de Puerto Rico pero desde mi casa eso es lo próximo que quiero hacer que yo pueda tener mi estudio en mi casa y irme al aire en una emisora de Nueva York por ejemplo porque tienes tu propio estudio en tu casa así que eso va a ser porque la radio es lo que a mí me gusta realmente o sea no me muero por hacer algo más alguna otra pregunta que estaban por ahí los más interesadísimos César claro César César ganarnos el mínimo en este país y tú simplemente dices cuatro verdades y te gana un billetal ¿cuál es la clave ahí? porque mano está difícil ganándome al 7.25 y tú dices y tú pelas a alguien y te gana el cheque no te habían hecho esa pregunta te la habían hecho sí pero tengo la respuesta tengo la respuesta porque yo tenía una novia que yo creo que es la falta de respeto con alguien que me ha hecho en mi vida esta novia que trabajaba en la radio conmigo en aquel momento eso fue para los 90 ella en una no una discusión fue un vacilón con los pana dijo este lo único que hace es apretar botones y yo me quedé y yo dije wow la carrera que yo escogí para mi vida porque desde chiquito antes de yo trabajar en la radio yo usaba un componente y bajaba el volumen y lo subía y hablaba como si estuviese en la radio y presentaba las canciones y para mí ese era mi sueño porque yo ya iba pasando lo mismo y obviamente esa fue la profesión que yo escogí yo no hice yo no comencé a hacer radio con la meta de ganarme dinero yo empecé a hacer radio por la meta de hacer algo que me guste pero entiendo tu punto porque los otros días o sea yo tengo mucho tiempo libre ahora porque ahora yo no tengo la televisión y yo salgo a las nueve y pico de la mañana pues yo repito desde las nueve de la mañana yo empiezo a rirronear el show y a las nueve yo estoy fuera yo estoy en el mall la gente me está escuchando en los carros me ven las luces te estoy escuchando tú estás aquí y ahora eso usted se ha repetido qué sé yo qué pasa estos días en las redes yo puse que estoy buscando un trabajo que no tenga que ver nada con radio y comunicaciones y lo hice realmente porque yo no he trabajado de más nada mi primer trabajo fue en la mega tú no has hecho ninguna otra cosa que no sea radio Bad Bunny trabajó en un supermercado mil gente trabaja en un supermercado hay que si esta en tienda Bulbu ha trabajado en garaje de gasolina fue enfermera todo el mundo si yo me quedo sin trabajo en la radio qué carajo yo voy a hacer yo necesito hacer aunque trabajar en un Walmart no sé hacer algo qué pasa que cuando yo me pon realmente me llegaron ofertas reales de gente diciendo mira malo hasta yo le di trabajo aquí al Saudi todo el mundo me empezó a decir mira si quieres yo te puedo dar algo porque entiendo lo que estás diciendo lo cogieron en serio yo lo dije como vacilón pero cuando me pongo a leer los trabajos yo decía diablo está cabrón o sea lo que tú haces que tú tienes que doblar el turno a veces una persona que trabaja ocho horas pues yo he trabajado más de ocho horas pero haciendo televisión y radio que soy yo la azul porque esa es mi tu naturaleza mi naturaleza o sea igual que quizás la otra persona pero yo ponerme a trabajar de cero por ejemplo una tienda porque es lo más sencillo que podemos hablar ahora eso es lo peor porque yo no yo digo diablo y qué carajo yo hago se me atranca la caja o sea estar parado ocho horas ahí con la ahora con la mascarilla todo el día o sea y yo aprendía y cuando yo veo bregar con gente bregar con gente y yo digo wow o sea de verdad que la gente se jode y la gente vino a trabajar al mundo eso está cabrón pues nosotros tenemos una bendición Rocky nosotros hacemos lo que nos gusta nos pagan por ser felices exacto pero hay gente usted crea hay gente que hay gente que tiene muchos trabajos que son felices pero hay muchos también que hacen su trabajo y no les gusta y lo hacen por necesidad y esos son los que me dan tristeza y yo digo diablo está brutal este pero por eso es que yo respeto cada trabajo cada trabajo es bien yo siempre dejo el 18 o el 20% de la propina este y si gasté si compré y gasté 8 dólares te dejo esta mañana en Denny yo gasté 17 pesos y le dejé 5 pesos de propina porque yo aprecio o sea estar todo el día y me digo está cabrón tú lo valoras o sea todos los trabajos se valoran y que la gente trabaje hoy día y está cabrón y más en Puerto Rico o sea en Puerto Rico solamente trabaja yo solo pregunté a Manuel Cidre en estos días de 100 personas 39 trabajan en Puerto Rico ahora mismo eso es lo que trabaja eso lo dijo Manuel Cidre la semana pasada en el despelote pero estamos estamos haciendo algo que que amamos yo creo que se nace ¿verdad? con el talento y otra cosa contestando a la pregunta tuya no es hacer chiste y no es por menospreciar tu pregunta pero si yo pongo a cualquiera yo pongo a el que está allá al frente la van a ver el carro o el que está trabajando en la ferretería lo pongo a hacer lo mismo no lo va a hacer es cierto igual que yo tampoco voy a operar a alguien igual que tampoco yo voy a callar una nevera porque soy el empleado de Sears que te lleva a la mercancía o sea hay cosas que yo no puedo hacer y hay cosas que la gente no puede hacer o sea no todo el mundo hace lo que que viva la diversidad que viva la diversidad y que papá Dios perfecto nos da talento a cada cual y nos pone nos ubica donde nos necesita y eso es una bendición que contestación más larga que lata llevamos tres podcast para que usted lo sepa tres video podcast es que a mi me ha gustado la mierda ha estado buenísimo queda una más ¿cuántas quedan? señor director ¿cuánto me queda? ¿estamos ahí? ¿estamos over? ¿cuánto hemos hecho? estamos en 1.15 1.15 está bien está bien tenemos porque está quedando buenísimo una pregunta más vamos a ver vamos a hablar un poquito más féril ajá guía es el que trabaja en un programa que criticaban y el micrófono expostan todos los días ¿cómo fue? espérate ¿se escucha la pregunta? yo la escuché ¿no se está escuchando? ahora 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 sí espérate déjame abrir el micrófono aquí tú me dices ahora él está manejando el control desde acá déjame abrir el micrófono como si él lo estuviera tocando imagínense la conexión vamos a hacer la pregunta ¿qué se sentía llegar todos los días a un estudio de trabajo que prácticamente se dedicaba más que a destruir el programa donde trabajaba tu esposa que todos los días tenías que verla después de salir del programa y tenerle que ver la cara de lechuga de que hoy te es baraté en el programa no pero es que lo que pasa es que te voy a explicar ahí es que está la magia mira yo me desafé de un montón de cosas la verdad es que yo aprendí te refiero al programa de la Comay ¿no? claramente este hay veces que la Comay criticaba a mis amigos incluso una vez yo estoy el saudí estaba yo lo conté en una entrevista con Molusco el saudí estaba en casa y al otro día la Comay la quemó y entonces ¿cómo no sabía nada? digo la Comay la Comay no sabía nada yo estoy la Comay habla pero ya lo bueno es que Cobo en ese aspecto tampoco me esforzaba a mi opinión o sea que yo no si yo no quería opinar no opinaba yo era bien libre en eso entonces yo él ha hablado y hace así como él sabía pues no me preguntaba mucho no me hacía abundar y yo y yo y me quedaba así o bajaba el micrófono y la Comay tiraba y la gente le encantaba incluso llamaban a las líneas y decían wow como 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 muy bien por Rocky que la Comay destruyó a Saudi pero Rocky no habló muy bien Rocky y la gente me felicitaba porque como yo no me metía en ese pero era difícil pero aprendí a brearlo o sea no era y obviamente me dieron el espacio y una de las cosas que yo hice con la Comay que no ha hecho ningún animador yo lo hablé con la producción y es que ningún animador le llevaba a la contraria a la Comay siempre los animadores de la Comay son los mamones de la Comay yo le dije a la productora un día sabes que yo quiero hacer un día irme en contra de la Comay decirle a la Comay Comay yo no estoy de acuerdo con usted y yo dije lo hice una vez yo dije una vez yo dije antes de que esto se acabe pues esta vez Mega TV todo se puede acabar en cualquier momento saludada a la gente linda de allá de Mega esto se va a acabar pronto así que no puedo irme sin ser el animador que le va a decir a la Comay yo no estoy de acuerdo con usted no me acuerdo cuál era el tema la Comay dijo algo y yo le digo mire Comay yo sé que aquí todos los animadores que se sientan con usted están de acuerdo con lo que usted piensa y siempre van a la par con sus opiniones pero en este momento y con mucho respeto yo no estoy de acuerdo con usted ay ah pero muy bien Rocky porque no porque imagínese esto 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 y cuando salimos del programa dije aquí Cobo me va a matar cuando salgo el no vamos a ver el comercial como me dice oye muy bueno eso me gustó y yo digo Comay y yo le digo eso es lo que hay que hacer porque eso tú creas una polaridad por ejemplo y yo creo que la Comay desperdició muchos años y se evitó todos los problemas muchos problemas de los que la ha tenido la Comay se los pudo haber evitado con un animador que que le llevara la contraria porque por ejemplo si la Comay dice ah todas esas gordas que se yo y viene Héctor 13 y decía Comay ay me gustan las gorditas este te llevaba el 50% de la audiencia a favor y el 50% en contra tuviste la oportunidad de decírselo si se lo dije se lo dije este y eso fue lo que le expliqué en ese momento yo creo que debe existir una polaridad igual que en los programas de radio existe polaridad hay muchos comentarios hay muchas cosas que yo digo que realmente yo no estoy de acuerdo y y me las invento como que si yo estoy de acuerdo con eso pero es para crear una tú sabes crear exacerbar y provocar reacción exacto y al final y si quiero que la gente sepa que yo opinaba de otra manera al final sabes que tienes razón es verdad y ya y lucí como que genial genial quien más quien está allá abajo Kicha a tu cual es tu nombre Paola Paola de donde de Ponce de Ponce oye el Corillo de Ponce activado viene Ponce es que hace calor y se vienen para acá cuenta Paola tus redes sociales son un personaje o es genuinamente tú yo mis redes sociales yo las manejo este pero yo lo que hago es que subo mucha mucha noticia y y poca opinión mía a veces porque cuando tú opinas tienes que ponerte a explicarle a la gente por qué opino así y cuando yo subo un titular de una noticia la subo ahí pero no es mi opinión realmente es más bien para darle circulación a la noticia y la gente comente yo y si las noticias que yo pongo si te das cuenta te vas a mí últimos posts son noticias de discusión de que te vas a la noticia y vas a ver 600 comentarios posiblemente de interés social ahora mismo yo tengo una página que yo hice aparte que es para subir noticias que no quiero que estén en mi página las meto en esa página y ahí la gente comenta y por ejemplo yo puse lo de Shaquille O'Neal que él no le va a dejar la herencia y eso yo sé que es de discusión lo pongo y 619 de comentarios pero eso es para que la cuenta corra porque yo necesito que la cuenta corra para que la gente los auspiciadores si va a entrar alguno vean mira esa cuenta corra pero la realidad es que tiene un contenido bien actualizado cuando yo quiero saber que algo pasó honestamente te lo digo yo a veces entro deja ver que Rocky debe tenerlo deja aventurar y entro y está ahí o sea que y la manejas tú mismo yo la manejo y trato de poner bien poquitas cosas de reggaetonero porque ya todas las páginas tocan de reggaetonero y que si esta canción este y los otros para eso está rapetón yo pongo noticias que cogen a todo el mundo que apelan si la noticia te apela al joven o al adulto bueno yo puse lo de la verdad si de lo último que he puesto el arresto de los de los tipos del hipopótamo son noticias que la que yo puse por acá el invento de las mascarillas de la de la universidad de Puerto Rico es una porquería y lo dije al aire que es una porquería el invento una porquería cosas así cosas que la gente pueda opinar generar opinión bueno yo creo que hemos sido extenso pero agradable todo lo que hemos escuchado en la noche de hoy no me equivoqué Rocky no me equivoqué yo sabía que había mucho por conocer de ti eres bastante reservado y hoy hablé de más yo creo que lo peor fue lo de la virginidad y eso fue arrancando arrancando así que Rocky más que agradecida de verdad de verdad más que agradecida por la oportunidad de que que te conozcan desde otra perspectiva que podamos hablar que podamos conversar que podamos desahogarnos de diferentes formas y intercambiar lo que hemos vivido de diferentes escenarios al público gracias por estar aquí gracias de verdad gracias por las preguntas que se disfruten gracias gracias por venir por mí aquí wow me siento que ya no te odia escucha que ya que ya no te odia ¿quién no me odia ya? que ya no te odia ¿quién me odiaba? ¿quién me odiaba? ¿quién me odiaba? tú maldita mardita mira oye este que te iba a decir no no espero que se disfruten los certificados de 50 dólares de Sweet Gallery la mejor parte la mejor parte los dejó pagos con la THD o sea están pagos él invita él paga te paso la factura ahorita con un 18 un 20% de propina para la próxima hoy de sábado y por lo que ocurre esa gente ahí gracias a la cuestión una cosita de mar y al tiempo termino como la mamá y eso que no he dicho que yo doy el 15% de las propinas pero la gente se cree que es coptina va a venir a almorzar aquí y está bien bueno y las sopas son duras gracias gracias de verdad cuando viene a la cocina esto es acá entre nosotros viene a la cocina y se siente y le seguimos dando comida y le metemos comida me como hasta el pegado que da en un bowl así me gusta me gusta así que gracias a todos gracias Rocky chócalo aquí dame cinco saludos a ya Emma a tu niño hermoso a Jessica a tu familia maravillosa que la protege muy bien igual vamos a seguir viajando vamos a seguir compartiendo porque cosas buenas vienen para ti para mí para todos los que estamos acá disfrutando así que gracias a ti por conectarte a través de Saudi TV aquí en YouTube síguenos en redes sociales Rocky de Kid en Instagram es donde realmente le mete la Rocky en Instagram así que estamos más que felices por eso vamos a vernos en el próximo capítulo la próxima semana lunes a las ocho de la noche Saudi TV eso mismo hasta la próxima semana gracias Rocky gracias a todos gracias a todos muchas gracias 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 por ver el video